como de salida para mocorito donde están los famosos girasoles para que la pones a madre la neta la neta sin guardafangre hay como que le den falta freno adelante este viejo de chamogotas tablero digital el viejo aquí vamos a agarrar por brecha aquí está la carretera vamos a agarrar por brecha hasta que envía el baimete ir en plebeu mocorito lástima que no podemos pasar porque nadie sabe que horas abren pero no cuenta que el que viene para acá para mocorito y no visita esta letra de cuenta que no vino mocorito como te caería dejar el tanque la sierra está aquí tú está acá y te guacamole con limón bien exprimido le vivimos viendo e pues es un cochinero el que navega tirado pero cuando uno mira la motivo ya con la pata doble y que le va a citar la cadena con una brochilla enseña que no va a salir por ahí pues entonces de eso se va a tratar levantando pero escuché como ronco y ya se va a tratar hoy vamos de salida vamos de salida para mocorito donde están los famosos girasoles muchos van a decir y quede quede bonito va a tener el vídeo o algo así mucho de mis compañeros bueno no mucho que no somos mucho pero mis compañeros uno que otro no conocen ahí yo he pasado pero no conozco el lugar pues o sea nunca me parado ahí entonces de eso va a tratar vamos a ir a conocer ahí y ver qué cura agarramos por el camino porque supone que vamos agarras cura pues ya si agarras cura uno o vas a conocer el vídeo ya cuenta para mí por qué más de un litro de aceite de la moto de aceite nueva yo le quiero echar a ti la cadena a ver está una grabada aquí primero que nada le puedo dar una instrucción allá la brocha aquí está aquí está para que la aguante pues una silla heavy pues revive la cadena con aceite de agua es que quien le hace que manche güey que le hace lo que pasa que es la vida de la estrella pues si la estrella seca pues no si lo que manchara no sirviera vaya el manchador el manchador viejo una un año más te dura con el aceite la neta güey yo casi no me chingo las tres y las cadenas no puedo acabar 23 cadenas en las mismas estrellas casi no pero hay un camarada que parece que la mastico nomás sube y va no voy sin nombre porque se puede ofender mi compa gordito pues como les digo la neta no creo que el nombre lo tenemos de apodo o sea no me da vergüenza no me da vergüenza porque es la triste realidad Apenita así ando A veces uno no lo da a mostrar Pero si uno le batalla A poquillo pues Entonces Este bolito Es como que uso para lavar pies Tiene un hoyito ahí Al hecho de las pies Si es cuando arreglo un moto Los que no saben yo arreglo un moto Unas que otras Porque no se ve el más bueno de aquí Pero Este trajito En una moto Como sirve Parece que no Pero si Así que se lo voy a echar A ver como va a arreglar Ahí va Te fuiste Juga Es que Apenas así Ese trajito Como lo desearon por ahí Cuando queda tirado uno Ese trajito Llega Si avanza Si llenas un carburador Si avanza casi un kilómetro Uy Imagínate que te quedes cerquita Hay un ranchito por ahí De volar Te pones ahí Vamos a ver Es que el hombre Ve que está haciendo Porque Ya lleva unas pinzas Se lleva un pisapie Que para subir otra trae Que no sé qué Como viendo ¿Qué estás haciendo? ¿Si le queda nada? Si Ah Perfecto ¿Cómo le hiciste? ¿Y eso qué? Hay que cuenta que si no le pongo esa madre Se va a arreglar como este Ah ¿Aquí esa madre? Mira ¿Dónde está allá? Se da una verga Que barro ¿Qué barro, hermano? Esta llanta vieja Tengo para ir y venir 5 veces No, no, no Es que uno no ocupa Una llanta muy cayuda Con eso se hace Con eso se hace La moto la te dejando Un besito Y te compra también Tapitas nuevas Pintaditos Todo ¿Sabes qué le falta, güey? Sí Amartiguador La neta Ahí está vencido Pero Igualito Le quiero decir algo aquí ¿Cómo le puedes decir? Para que se den cuenta Últimamente tardamos más días En subir videos ¿Por qué no? Porque no hay que grabar Hay mucho que grabar aquí La verdad Pero si no lo hemos grabado Es por la razón Que estamos batallando En YouTube Porque si se dan cuenta La neta No hemos monetizado Ni un 5 Ni un peso Entonces a veces Uno para salir Como esta razón Ocupa Quieres o no Su dinerito No mucho Muchos van a decir Ah, pinche 200 pesos Donde se los agarra Pero uno la neta Si los batalla para agarrar Entonces Como no hemos cobrado Ni un peso Uno ocupa el dinero Para echar gasolina Para comer X razón No falta que le chingen Con qué cosa En el camino Uno Entonces uno Ocupa Pues el peso Entonces ahorita Andamos batallando Para poder monetizar Pues no lo hemos subido Queremos dejar Ese contenido Para poder monetizarlo Pues Entonces Ahí tengo un video Con mi compra Rancho 95 Esos videos Pues mucha gente De los que nos siguen También les gustan Y pues la verdad Agarra muchas más Visualizaciones Que los videos Que subimos nosotros Entonces No se desesperen Que cuando Eso está al 100 Esperemos Salga para todos Porque Ahí ya va a haber No nomás para nosotros Sino para ustedes también Que es lo que La neta que quiere llegar Ahí estamos Pero si te ha permitido Llevar a niños para allá Yo estoy dormilando A la verga Llego un personaje aquí Moncho ¿Puede vamos? No sé ¿Puede me quieren llevar? ¿Puede sea menos? ¿Puede va a ir a tirar picones? Sí, para eso ¿Puede? A unos plebios Sí, para ahí Batalló para desarmarla Con la película Sí, batalló Para desarmarla mucho ¿Puede la pone a esa madre? La neta La neta Para la corra más según yo Ay, joder Sin guardafán Ay, como que le den falta Freno adelante Este viejo Parece Juro de bombita Acá A veces se le quebra el cuadro Ajá Era, era El viejo era soldadito Era el mofler Se va a quedar Soldadito Era Era el viejo Es una rinata Mételo adentro De adentro Para afuera Volteado Y así Le falta más escuelas Así ¿Cuánto le quiere Echar a la vaina Para ahí 25 pesos ¿Y le tiene feba? Es todo Eso es lo bueno Te tengo febo ¿Qué? De chamugota Tablero digital El viejo El otro Ya, amor Juga Se le espera un caminillo Como de una hora No, no, no No, no No, no ¡Gracias! Aquí vamos a agarrar por brecha, aquí está la carretera, vamos a agarrar por brecha hasta Mocorito, vamos a ranchear pues, vamos a ranchear aquí, a ver para dónde salimos pues, o sea, sí conozco el camino, pero para que los plebes sepan cómo está el rollo, ¡Uga!, aquí hay un pavimento otra vez, pero de aquí está un rancho que se llama Batiquito, creo. Aquí está bonita, la carretera es Mocorano también, ¡Uga!, después de tanto, estamos en la carretera, ¡Uga!, 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 Esa carretera también es nueva, es la primera vez que venir yo, todos estuvieron en la carretera todavía, es un buen tramo la neta, nos vanar des puedan agarrar por el sol, ¡Uga!, Cherm Lauria, aquí ya estamos en Mocorito, pero estamos esperando al gordito es que lo que pasa que el gordito lo miramos en su rancho y le dijimos vamos vamos entonces Moncho lo esperó cuando Moncho lo esperó nosotros dijimos vámonos para no llenarnos de tierra todos pues ahí nos vinimos y ahorita me marca Moncho que rollo dice aquí me rende yo dice porque se me tronó la llanta de atrás dice se rendó para Adiraguate el hombre y pues estamos esperando al gordo porque según el gordo se vino entonces lo esperamos un ratito y si no pues tú márcale pero no creo que le dé adentro la llamada vamos a ver qué onda pero aquí estamos ya en la entrada ahorita que ya acá llegamos para allá miren ustedes aquí está llenito la verga pero como no hay sol uno mira el sol pero aquí están entrando colitos con nada largo vamos a llegar aquí con un polverón que grandote le mira que el plebio grandote le mira mira y plebio aquí está venimos un porito dice lo que pasa plebio que hay un pequeño problema es un candado la neta plebio ahorita los girasolos están agachados porque no hay sol se me hace pero pues ya está pues ni modo plebio la avenida no fue dióquil pues queremos conocer aquí ya estamos aquí entonces la neta no sé si abren ahora o no no sé si si abren más tarde o no sé la neta pero lo que dice que está prohibido estacionarse aquí es lo que sí sé hay un pedazo de vivo sí pero el otro no entonces aquí le voy a mandar un saludo un saludo al chapo ir en plebio como corito ir lástima que no podemos pasar porque nadie sabe que horas abren pero guache como está aquí afuera pues la misma chingadera vas a mirar lo mismo va no porque pues no lo va a tentar uno o algo así pero ay ya virga oh virga tienen letra los girasoles en el medio que te pasa tienen letra en el medio pero está grande el terreno si güey tienen letra era gustavo mesa tomando una fotona del viejo que el viejo dice que no no sabe cuándo abren el viejone que lava carro el viejo oye usted lava carro entonces en donde aquí mero pero los deja machino no si los limpio en las motos también trae cepillo grande de escoba le quité el cabo le quité la de esta y la baño de jabón pero ahora no batallo porque hay de esta yo allá en Lamón allá en Bequecin hay de jabón con un boiler de jabón agua tibia y no hombre la bañaba y después le echaba agua y no necesitaba no necesitaba no necesitaba nomás lo secaba lo que se podía quedaba bien bonito y aquí yo creo que están iguales porque pasan las motos cromadas y bien efectivas las motos bien cambian perras pues y yo pues si bien porque le echo jabón la baño primero la baño de agua le echo agua para que no para que no se pegue tanto y después le echo cloro primero jabón foca y cloro o pinol y la baño de gestión todo lo baño y después con una franela y si si quedan bien oigan yo les voy a dar un tip bien perro en los motores cuando están originales comprense un jabón acción y en un bule le echo gaolina mitad gaolina y mitad de jabón lo revuelve y un atomizador de esos así le echo y eso es un espumero compo toda la grasa le cae machín la neta pero entonces no sabes cuándo abren aquí no pues no sé creo que como hay que pasar unos camiones y ahí hay una plazuela hacen hoy hacen como decir hacen mucho trabajo de 18 años zapatos camisas sacos y vienen a regular creo que es un aparato como retrata órale está bien no pues ni modo no nos tocó meternos ni modo muchas gracias no te metes cuando quieres el rollo es que es que no me dijo que era esa vez bien cabrera nunca me dijo si fue el medio que nomás que lavábamos es que de rato ya le había preguntado plenamente oye el girasol que te vayan ahorita es que quiero tentarlo está bien bonito este a ver tomamos una foto girasol yo le quiero poner mi nombre ahí mira así era Gustavito escribe tu nombre y la inicial tuya la G ponle ahí Gustavo no no me puede si miren aquí están los famosos girasoles de Mocorito ahí están es una moto en Bergis cuidado cuidado ahí está el cielo nubladito como si quiere llover pero ahorita lo que nosotros tenemos que es hambre hambre tengo un perro de hambre tengo dos días sin decir nada no me gusta morir está la mujer la neta ándale pues mujeriego no sé que hay que ir dormida con güey no pudiste mirar los girasoles allá pero aquí los vamos a mirar más riquitas mira más perro ahí no si miren es de cuenta que el que viene para acá para Mocorito güey y no visita esta letra de cuenta que no vino a Mocorito miren este está bonito en la iglesiota esta nunca has venido a Mocorito aquí güey yo sí güey tú güey yo no ah sí como contigo ah sí sí es cierto miren guachín está bonito está bonito está bonito la neta lo que es pero aquí vamos a meterle más verbos miren ahí hay escuela güey o catecismo miren como catecismo miren la fuente le falta agüita yo creo está algo bien está como secona va sí medio seca como que le falta unos chorrillos pues pero es la que no tengo miren no y ahorita te las dobo guachín guachín ya viste como mira tres tacos y te regalan qué una güeyita una güeyita miren algo bien una tanquería ¿cómo se llama? acá no ya no huele a promoción ya viste aquí en Mocorito en Mocorito enfrente de la placita esta esta con el Chano es nomás para que sepan tacuita es de Bairaguato el Chano Chano de Bairaguato que andas ahorita ahorita hasta acá andas viniendo tacos ya viste no ya viste como te caería dijera el tanque la sierra restaquito restaquito guacamole con limón bien exprimido y una agüita estos rabas no me gustan la neta a mí no todo bien ¿eh? ah pues a llegarle la neta recomendadísimo estos tacos para que guachen donde están y baratos la neta les voy a decir cómo está el rollo este hombre no le alcanzó la gadolina ¿y tú? llevó 820 y te llevo este 65 para la neta ¿y es de M? pero con la fe que le tengo ¿pero qué traerá aquella moto? algo trae un carro con un carro de 6 cilindros ¿tiene un cosardo? sí y este que la chingada no me gastó tampoco es que cuando veo este huevo mucho me gasté 150 a mi compañero preguntar ¿qué onda con los girasoles? ¿verdad? pues no vamos a ir de aquí a Mocorito porque nos dieron la noticia que los girasoles ya pasó su tiempo pues todavía están 2-3 pues pero ya están secando pero ya están secando pues entonces ya el tiempo ya pasó y nosotros no sabíamos entonces pupuga para Iraguato no sé si vayamos para la hormiga con el compa ranchero ahorita vamos a ver qué hacemos depende cómo nos dé el tiempo pues pero no terminé de decirle ahorita los tacos ahorita la neta estaban bien perros ¿o no? la neta lo que es y baratos baratos y te llenaban más chingos que te daban un vergal de carne te daban 3 tacos estilo Michoacán te daban 3 tacos y el agua regalada ahí sabrás ahí te compran el más caro que quiso una coca la verga pero la neta la neta te pagan por ahí y lleguen es un como dicen un localcito humildemente humildemente y bien dicen que donde se mira más humilde es más bueno la neta así que fuga para Iraguato y si traes hambre luego te lo dan así así de volada en seco fuga bueno llegó la hora de irnos la cachucha está llena de tierra ya estaba así pero quedó peor fuga fuga pero aquí van a mandar un saludo quiero mandar un saludo para mi novia que me va a salir ahora pero no salió el vato dice y esa madre gaste como avión dice porque a lo mejor te iba a venir en el carro dice la neta ya le he hecho 200 220 le he hecho ya para nosotros de listro pero para el niño de media de media chiquita ahorita la vamos a dar al niño espérame un poquito ¿de qué le pediste güey? yo mitad mitad muy bien se va nunca nunca deje pasar de listro y una chiquita para el niño espero que llegue la moto que no gasté la bolina ¿cuándo te gastó? le gasto con mi padre en el carro yo mejor viene en el carro el viejo mira ya la está arreglando este fue el perdido la ruta que nunca llegó valió verde el asunto se le detequé y el viejo ya le puso pistón y la bujera le echa pedazo el viejo ahora no quiere prenderle le eche su puta madre y la bujera le eche no quiere creer espérame los patados así ahorita para que prenda esta va a prender ¿qué le va bien? llegó la pinzona miren casi nada el viejo miren ¿a quién le ha mandado ahora? a todos a todos ahí está miren puro Nico el viejón número de teléfono y todo el pedo bueno hay que echarle la mordida ¿no? a ver le vamos viendo pollito barbecue salchicha jamón y peperoni algo bien sus tecitos especiales de Nico jamayquita y no se olviden los aderezos miren algo bien recomendadísimos pizzas Nico ya la saben algo bien si no viene a Badiraguat no comen pizza Nico hay cuenta que ni vinieron a comer algo bien plebado pues las pizzas la neta están buenas y no me crean miren está buena así es recomendada que compren el Nico's Pizza así nomás es nomás plebe aquí vamos a finalizar el video el día de hoy espero les haya gustado saben que estamos a la orden y sigan apoyando que los videos van a seguir saliendo estamos a la orden ¿no? ahhh